Bueno, vos sabés que comenzó hace tiempo porque las vacunas llegaron anticipadamente para estar cubiertos en lo que es la alta demanda respiratoria. Tenemos muy buena cobertura en los mayores de 65, te digo, nos dan más del 100%, o sea que están todos vacunados, y eso también va de la mano de que se hizo una muy buena campaña, que lo comenzamos a hacer con COVID, me acuerdo, y ahora lo mantenemos, en este caso en gripe, que es salir con móviles desde Rosario para la región sur, desde Santa Fe, Centro Norte, y vacunar todas nuestras residencias de adultos mayores. Ahí no solamente vacunamos a los adultos mayores que están en estas instituciones, sino también a los cuidadores, acompañantes y a todo el personal que trabaja. Esto nos da muy buen resultado, pero también vimos que aquellos que evidentemente se reconocen más vulnerables, o sea, más 65, muy muy buena respuesta. Ahora, ¿dónde tenemos el problema? Acá vamos a apuntarlo. Es en seis meses a dos años. Estábamos en un 40%, hoy estamos bien porque, bien no, estamos aumentando. Estamos viendo, por suerte, un aumento, ya llegamos al 50% esta semana en los menores de dos años, pero bueno, necesitamos más vacunación en este grupo, que es lo que estamos alertando, a mamá, a mis papis, a los abuelos, que pregunten, que vean si se colocaron este año, porque hay confusión, que me dicen, ya le pusimos la antigripal, pero el año pasado. Claro, todos los años. Claro, de seis meses a dos años, todos los años la vacuna antigripal. Y si el chiquilín tiene entre, mayor de dos años, es decir, de dos a 65, pero tenés diabetes, si tenés hipertensión, si tenés problemas asmáticos, respiratorios, cardíacos, también se la tienen que colocar. Entonces, bueno, acercarse porque tenemos vacunas en cantidad distribuidas, y bueno, por suerte está aumentando la vacunación en este grupo. Y también recordar que en el momento es una oportunidad para nosotros, cuando se acercan por gripe o lo que fuere, de revisar el calendario de esos chiquitos y completar lo que haga falta. Menores de dos años es el grupo que más nos interesa, porque desde el nacimiento hasta los dos años, diré que casi todos los meses hay alguna vacuna que colocarse. Tenemos un muy buen calendario, tenemos las vacunas, así que acercarse. Nos decías también las personas entre dos años y, bueno, 65. Y 65, eso. Imagino también que el médico recomienda a quien lo necesita, no es obligación. No, pero digamos, en todos los casos que tengas algún factor de riesgo, me refiero a enfermedades respiratorias, esas bronquitis que se respiten, viste, estos cuadros alérgicos, cardíacas, diabetes, obesidad, bueno, hay muchos factores, hay un grupo interesante, y vacunas tenemos, porque nosotros contemplamos, tenemos, digamos, evaluado cuál es la población, así que que se acerque, porque las vacunas están, están. ¿Y por qué insistimos? Porque venimos de, bueno, junio, julio y agosto, es la alta demanda respiratoria. Bueno, estamos con cisticial, adenovirus, adenovirus, rinovirus, pero para eso no hay vacuna. Ahora empezó a subir el influenza, pero ahí sí tenemos una vacuna, que está hace mucho, que es una vacuna segura, que es una vacuna eficaz, que anda muy bien. Entonces, che, vamos a ponernos la vacuna que está, la tenemos acá a la vuelta, es un trámite rápido, y evitamos, no pescarnos la enfermedad, ¿no es cierto? Pero que sea leve, que sea leve, que no tengamos internaciones y demás. Quería preguntarle, justamente por este tema, las internaciones en la provincia, ¿aumentaron, se redujeron? Mira, estamos con un nivel de ocupación de camas por toda esta problemática que está en el 60%, o sea, bien, con buena disponibilidad de camas, tanto de terapia como generales, y tanto de terapia pediátrica como de generales pediátricas. Eso también tiene que ver con que hubo una expansión, hay una expansión de camas generales y pediátricas, así que, bueno, no hay problemas en la respuesta para la internación, no hay problemas. Cualquier modo, vos sabés que el pico se nos adelantó, este año empezó en mayo, y ahí sí estuvimos complejizados, con mucha ocupación de camas, ya inmediatamente las reforzamos en cuanto a lo que es personal, en cuanto a lo que es camas, y julio, que sería el momento de mayor demanda, no está haciendo tanto. Pero bueno, atentos como corresponde, porque esto hasta el fin de agosto se sostiene.